¡Hola! Bienvenidos al curso de antigravidad de hacerte la película y no sueltan sus cosas porque pueden caerse. Vamos a hacer una demostración. Me encanta el taller. Usas y te vas para arriba. Están rompiendo las leyes de gravedad. Un hermoso peinado. Yo lo estoy haciendo. Es gravedad. ¿No tienes miedo de trepar boca abajo? Yo tenía vértigo. Pero sé que controlo bien la antigravidad. ¡Ay! ¡Me llevo por arriba! ¡No! ¡Me estoy lleno por arriba! ¡No! ¡Me ayuda! Este curso que es conocido hace muchos años también está muy completo. ¡Vamos! 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 ¡Y arriba del árbol! ¡Vamos! ¡No! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Bienvenidos al Curso Antigravedad. Yo conocí a Spider-Man y ahí no sabía trepar. Ahora estamos trepando. ¡Venida, venida! ¡Te estoy prender en el techo! ¡Manu, ¿dónde estás? ¡Manu! ¡Acá estoy! ¡En el techo! ¡Sí! ¡Ahora voy! ¡Ay! Es difícil trepar. ¿Cómo subiste tan rápido? ¡Casi! ¡Hola! ¡Casi me caí! ¡Barpadridis! ¡Y hacer todo! ¡No haces algo! ¡Es eso! ¡O te mataré! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡No me molesten! ¡Estoy en mi hora de descanso! ¡Que no me ven! ¡Tirame la nube! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El curso de Antigravedad está funcionando! ¡Y se dio! ¡Mira esto! ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡Eso es el problema con la rebobinación! Este curso es super fuerza porque estas cosas son demasiado fáciles. Es fácil. ¿Ven lo bueno que es este curso? Brazos. Yo traje. Pueden trepar cosas, pueden rebobinar y pueden tener super fuerza. Miren, sin manos. ¡Uuuuh! Se me salió pero sigo. Un herido de la antigravedad. Un herido de la antigravedad. Tiene curso de rebobinar. Me estoy por matar, así que corta rápido. Un herido de la antigravedad.